Mira, mi nombre es Edgar, vivo en Agustavo Madero y hay una zona que sí, que tiraran menos basura, que fuera más limpia la gente cuando viniera aquí al DF, porque viene mucha gente y tira basura y le vale ahorro, y pues que se respetara todo tipo de lugares verdes.